Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Barbaktas y su novia Yamur Yuxel hicieron una declaración sorpresa sobre sus planes futuros. En el ambiente chispeante de anoche, el famoso actor Barbaktas y su novia Yamur Yuxel volvieron a tener sus nombres escritos con letras doradas en la agenda de la revista. La deslumbrante pareja no dudó en declarar tanto su amor como sus planes de futuro durante un concierto al que asistieron. Barbaktas ha mantenido el pulso del mundo de las revistas durante mucho tiempo con su buena apariencia y su carisma. El famoso actor, que se ha dado a conocer últimamente, respondió sinceramente a las preguntas de los miembros de la prensa al salir del set de la serie que protagoniza. Sin embargo, el momento realmente destacable fue la noche que pasaron con su novia Yamur Yuxel. Baktas y Yuxel, que entraron al área del concierto, tuvieron momentos sinceros y entretenidos hasta altas horas de la noche. Cada momento que la pareja se juntaba, una vez más revelaban cuán perfectos eran su amor y armonía. Al finalizar el concierto, la pareja apareció frente a las cámaras e hizo intrigantes declaraciones sobre sus planes a futuro. Además de ser un nombre en la agenda de Turquía, Barbaktas también se hace un nombre con frecuencia por los eventos a los que asiste con su novia Yamur Yuxel. No pasa desapercibido que la pareja ha convertido su relación en un festival de amor. La pareja, que posó sonriente y brindó sinceras declaraciones ante las cámaras, dio pistas sobre sus planes futuros. Mientras Baktas afirmó que seguirá centrándose en su carrera como actor, Yuxel afirmó que está trabajando en nuevos proyectos en su campo. La joven y exitosa pareja aprovecha cada momento que pasan juntos y espera participar en proyectos juntos. La pareja, que se ha ganado el corazón de sus fans especialmente con los momentos románticos que comparten en sus cuentas de redes sociales y los emotivos mensajes que se escriben, suele expresar la armonía en su relación. Los planes de matrimonio de Baktas y Yuxel, quienes recientemente fortalecieron su relación con unas vacaciones románticas, se han convertido en un tema seguido de cerca por el mundo de las revistas. Hablando de sus planes futuros, la pareja afirmó que planean concentrarse en sus carreras y seguir haciendo cosas buenas juntos. Baktas y Yuxel afirmaron que creen que darán a conocer sus nombres aún más, y afirmaron que tienen un futuro lleno de proyectos que sus fans esperan ansiosamente. Al enfatizar que seguirán aprovechando al máximo cada momento juntos, la pareja logra atraer la atención del mundo de las revistas y de sus fanáticos. Como resultado, el futuro de Baktas y Yamur Yuxel parece estar lleno de proyectos que llevarán a cabo juntos al máximo. El hecho de que este dúo, cuyos fans los esperan con impaciencia, hayan declarado que seguirán viviendo cada momento de sus vidas de la manera más preciosa, es recibido con entusiasmo en el mundo de las revistas. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.